La Guardia Civil desmantela un grupo especializado en estafas piramidales a nivel internacional. Se estima que han tenido más de 8.000 inversores en 70 países, llegando a alcanzar los 25 millones de euros en beneficios. El ilícito penal consiste en una estafa piramidal a nivel internacional basada en el concepto de la cesión de GPS ofreciendo beneficios económicos proporcionales a la cantidad invertida. Con el fin de esclarecer la verdadera cantidad defraudada y el número de personas afectadas se pone a disposición de posibles víctimas la siguiente dirección de correo electrónico, m-cmd-pj-bateo-guardiacivil.org. La estafa estaba basada en el concepto del comodato consistente en un contrato bilateral en el que una de las partes proporciona a otra el uso y disfrute temporal de un producto con la obligación de devolverlo. De esta forma, un grupo de personas, inversores, creían adquirir un producto que era ficticio, en la mayoría de los casos eran geolocalizadores, a través de una empresa intermediaria a la que pagaban una cantidad de dinero. La estafa consistía en hacer creer a los inversores o compradores que obtendrían beneficios mediante la compra de un producto, que a su vez sería alquilado a otra empresa, siendo el beneficio proporcional a la cantidad invertida, pudiendo asimismo incrementarse en función al número de personas que invirtieran en él. Las inversiones se traducían a puntos, situándose cada persona en función de sus puntos en diferentes posiciones de la pirámide, siendo canjeables estos puntos por premios que oscilaban desde pines hasta coches o casas de lujo. Gran parte del dinero invertido por la organización lo destinaban para la promoción de la estafa, llegando a celebrar en numerosas ocasiones importantes eventos como viajes, conciertos y reuniones en grandes hoteles de manera gratuita donde persuadían a los asistentes para que invirtieran su dinero. Asimismo, se valían de plataformas virtuales y de redes sociales para dar publicidad en Internet, ofreciendo grandes beneficios económicos. Los inversores, que adquirían uno o varios paquetes del producto haciendo un ingreso en cuenta corriente cuya titularidad era una sociedad, se les engañaba haciéndoles creer que dispondrían y recuperarían el dinero invertido en cualquier momento, no teniendo finalmente acceso al mismo.